El Cónsul General de Bolivia El Cónsul se había engalanado para esperarla Traje oscuro, corbata de lana azul que contrastaba con la camisa blanca Gemelos que lucían un escudo El bigote afeitado al estilo militar Es el primero de abril de 1971 La bandera tricolor cuelga flácida en el frente del edificio 10 menos 20 de la mañana Roberto Quintanilla Pereira, el Cónsul, está sentado en su oficina Es el personaje más odiado por la izquierda mundial Y sobre él pesa la maldición de Fidel Castro Todos los responsables de la ejecución de su hermano de sangre El Che Guevara Deberán ser eliminados Él fue quien ordenó que le amputaran las manos al Che Y con esa profanación firmó su sentencia de muerte En 1970, por su propia seguridad El gobierno de Bolivia decidió enviarlo al extranjero El 25 de marzo Una supuesta australiana que gestionaba un visado Había solicitado telefónicamente una entrevista en el consulado Y el primero de abril se encuentra en la antesala Su mirada recorre ligeramente una imagen del lago Titicaca Los guerrilleros están entrenados para cuando llegue la hora de disparar Ella es una guerrillera Pero eso no la ayuda hoy a calmar la sensación de ahogo Empujada por el torbellino que siente en su interior La joven da vueltas en la sala de espera El arma liviana que lleva en la cartera y radio una presencia abrumadora Por fin aparece el consul general El hombre al que le ha llegado el momento de morir Por un instante fugaz ambos se encuentran frente a frente La mujer saca un Colt Cobra 38 Special Sus vidillos se ponen blancos por la tensión No hay lucha Mientras ella apunta él se queda inmóvil Como petrificado Con una mano apenas alzada para defenderse En ese mudo duelo ambos pueden ver el fondo más profundo de sus ojos Ven la derrota y la humillación del comandante Guevara en la selva Ven su cuerpo tieso sobre las andarillas de aquel nefasto poblado de Valle Grande Era sabido que el ejército de liberación nacional que había creado el Che Estaba detrás de este hombre A pesar de ello la venganza lo sorprende porque hace su aparición encarnada en una mujer tan atractiva De una belleza deslumbrante como se dirá a partir de entonces Tres tiros ingresan en el cuerpo del cónsul En la milicia Guevara Había una guerrillera la que llamaban Emilia Ella era la encargada de dar con Quintanilla La que viajó 11.000 kilómetros de ida y 11.000 kilómetros de vuelta para hacerlo Con ella la venganza dio la vuelta al mundo Atravesó continentes, usos horarios, cadenas montañosas, océanos, desiertos Voló sobre los justos e injustos En un cementerio de La Paz puede verse una lápida con el nombre de Mónica Elt Mónica se hacía llamar Emilia Pero la tumba está vacía El cuerpo de la bella asesina de Quintanilla nunca fue enterrado en ese lugar Esto fue el Búnker del Cuervo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!